En beneficio de 1.580 familias en Santiago, el presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de varias obras eléctricas desarrolladas por Edenorte Dominicana en San Miguel 1 y 2, Villahermosa, Los Solares, La Bendición Arriba, La Bendición Abajo, entre otras. La espera de más de 30 años terminó para los comunitarios de Juan Veras, Higo de Agua y Palo Alto en Santiago, tras la entrega que realizó el presidente Luis Abinader de la carretera de 9 kilómetros que comunica estas localidades. Para ayudar a mejorar las condiciones socioeducativas de atletas y estudiantes del nivel superior, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, entregó en Puerto Plata tres modernos autobuses. Para ampliar estas y otras noticias, visita www.presidencia.gov.deo.